Música 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 ¡Loka loca! ¡Loka loca! ¡Sotra lo que aúle! ¡Loka loca! ¡Los zidka de rente ¡Loka loca! Su costado mamo' ¡Loka loca! ¡Poede sin los que ya no me he! ¡Loka loca! Su costado mamo' ¡Sotra lo que aúle! ¡Poede sin los que ya no me he! Gracias por ver el video.